¿Qué es el sínodo? Cristo Videntes, hemos hablado del concepto como tal de sínodo, hemos mencionado la importancia de estar en modo sínodo, que es el ADN de la Iglesia, y como dice el Papa Francisco, hay que despertar en nosotros esa condición de sinodalidad, y hemos mencionado que la Iglesia Particular, en donde se evidencia esa Iglesia Universal, es sujeto primario de la evangelización y de la sinodalidad, Iglesia Particular llamada a una conversión misionera, eso ya lo entendimos. Pero quiero hacer alusión a algo muy importante, y es que el Papa Francisco tal vez es quien más ha hablado de sinodalidad. El Concilio Vaticano II tiene ese espíritu de la sinodalidad, indudablemente. No se habla explícitamente de sinodalidad, pero allí ya se hace mención a las distintas asambleas eclesiales, llámese concilio, llámese asamblea diocesana, provincial, asamblea eclesial, como la que estamos viviendo en este momento, convocada por el Papa Francisco, asamblea eclesial de América Latina y del Caribe. Eso es muy importante. Y el Papa San Pablo VI, el 5 de septiembre de 1965, instituyó precisamente el sínodo de obispos, con una intención, ayudar en la reflexión, ayudar en la dinamización de la pastoral, y poder entrar en un diálogo permanente en toda la Iglesia. Y eso ya abre las puertas hacia lo que significa la participación, la comunión de la que nos habla permanentemente el humedienzion y la misión. Y esa misión, entender que hay que vivirla como parte de nuestra historia y de nuestra esencia en la vida cristiana. Es decir, la misión le compete a todos los bautizados. El Papa Francisco nos regaló precisamente una constitución apostólica, una carta promulgada llamada Episcopalis Comunio, en donde se buscaba conmemorar los 50 años del nacimiento de esa institución, configurada por el Papa San Pablo VI en 1965. Y fíjense cómo el Papa Francisco ha ido profundizando en este misterio de la sinodalidad de la Iglesia. Ahora tenemos una reflexión muy densa y profunda sobre lo que significa caminar juntos para construir nuestra Iglesia desde el amor, desde la misericordia, desde la esperanza, desde la fe. Pues bien, hemos escuchado a este grupo de hombres y mujeres hablando de lo que ha hecho la experiencia de evangelización en cada uno de ellos, los milagros que se han obrado, las maravillas que Dios ha hecho en ellos. Y podemos decir que aquí vemos la riqueza de una Iglesia plasmada en la vida de un laico, plasmada en la vida de un ser humano que le ha abierto su corazón a la llamada del Señor. Esto nos hace entender, a la luz del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que la sinodalidad en la Iglesia nos ayuda a entender cada vez mejor lo que significa esa Iglesia que cree, esa Iglesia que vive la fe, esa Iglesia que celebra la fe y esa Iglesia que ora, que se une para orar. Y en esa plegaria de amor encuentra un ámbito muy importante, no solamente de relación con Dios, sino de relación con la comunidad. Porque todos estamos llamados a vivir el camino de la santidad. Hablamos de una santidad comunitaria, en donde si bien cada uno tiene que hacer un esfuerzo personal, debemos sentirnos corresponsables en el camino de la santificación. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, demos un paso más. Hemos hablado de la Iglesia como pueblo de Dios. Ahora hablamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo. En esa Iglesia, cuerpo de Cristo, plantea a San Pablo que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. ¿Eso qué significa? Que cada miembro de la Iglesia tiene una función, tiene una misión. Y ahí entendemos por qué el Papa San Pablo VI en Evangelio Inunciando, en el numeral 14, dice La Iglesia existe para evangelizar. Esa es su misión y su identidad propias. Para eso existe la Iglesia, para evangelizar. Por lo tanto, tú y yo, como bautizados, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Y oigan esta expresión, discípulos y misioneros en salida, que es el tema de esta asamblea eclesial de América Latina y del Caribe. Discípulos y misioneros en salida. No nos podemos quedar en un cubículo, en cuatro paredes encerrados, como pequeñas comunidades, como comunidad parroquial. Tenemos que salir a buscar la oveja perdida, la oveja descarriada. Salir a decirle a la humanidad, Dios te ama. A decirle a cada hermano y hermana que sufre, Dios te ama. A encontrarnos con el dolor, como se encontraba Cristo con aquellos enfermos, a quienes consolaba, a quienes brindaba una palabra de esperanza. No vamos a ir a anunciarnos a nosotros mismos. Vamos a salir a predicar el nombre de Cristo. Y por lo tanto, si la iglesia es cuerpo de Cristo, entonces entendemos que esa sinodalidad se vive en una relación permanente de amor con Cristo y en una relación de amor con los hermanos, construyendo lazos de fraternidad. En este sentido, hay que evidenciar los procesos de evangelización. Cada diócesis tiene unos procesos de evangelización sólidos y pueden existir diversas metodologías de pastoral. Pero lo importante es entender que todo camino evangelizador, toda acción pastoral de la iglesia, debe llevar a despertar en cada ser humano el profetismo, la realeza y el sacerdocio común o real de los fieles. Aprender a anunciar y a denunciar, a ofrendar la propia vida y a ser profetas de esperanza. Y cuando comprendemos ese camino, podemos vilumbrar un nuevo amanecer para esa iglesia que se renueva y que se renueva con un deseo profundo de ser una iglesia misionera, de ser una iglesia evangelizada y de ser una iglesia evangelizadora. Mis queridos hermanos, esos procesos de evangelización evidencian la sinodalidad. Porque no nos salvamos solos, porque necesitamos de la comunidad. Ahora podemos volver sobre los aspectos que plantea el documento de Aparecida. Cuando los obispos se reunieron en Aparecida Brasil en el año 2007, del 13 al 31 de mayo y plantearon un itinerario formativo. Y ahí en ese itinerario formativo podemos visualizar esa sinodalidad de la iglesia. Así es hermanos, en los procesos de evangelización se vive la sinodalidad de la iglesia, porque caminamos juntos. Pero es necesario superar todo asomo de egoísmo, de personalismo y de individualismo. Cuando un movimiento de espiritualidad, cuando un grupo apostólico, cuando una comunidad de evangelización quiere vivir una experiencia de fe simplemente desde su carisma y desde su ministerio, ignorando todo lo que existe a su alrededor y toda la riqueza de la iglesia universal, esa comunidad o grupo cianquilosa se va enfriando y debilitando espiritualmente y finalmente se quedan convertidos en un club de amigos, en un grupo de amigos, pero pierden la esencia de la comunidad. Cuando esa comunidad está animada por el Espíritu Santo, en esa comunidad, en ese grupo, sus miembros se forman para la misión, porque se llenan de Dios, se llenan del Espíritu Santo y se convierten en profetas de esperanza y salen, salen de ese cubículo para convertirse en instrumentos del amor de Dios, para convertirse en mensajeros de paz, haciendo gala de lo que nos dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad. Y así, esa evangelización se va convirtiendo en algo esencial para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Y como dice San Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Hay de mí si no evangelizo. Así que la iglesia, cuerpo de Cristo, es una iglesia que se fortalece y es una iglesia que abre sus puertas a la nueva evangelización sin fronteras y que se construye cada día con la gracia del amor de Dios como una iglesia misionera y siempre de puertas abiertas. Pues escuchemos ahora a estos laicos, a estos hombres y mujeres que hoy nos hablan de lo que significa caminar juntos y cómo ese caminar juntos nos va llevando a entender la misión y la identidad de la iglesia. Ya regresamos. Bueno, yo creo que podemos caminar juntos en la iglesia cuidando los carismas y siendo corresponsables de la tarea evangelizadora de la iglesia en diversos aspectos. Primero que todo, recordando que la iglesia es un misterio de comunión y que ese misterio de comunión pues viene desde el modelo de la Santísima Trinidad. Cada día nosotros conocer más qué es la comunión en la iglesia, cómo podemos vivir la comunión. Y segundo, viviendo un espíritu espíritu de sinodalidad. Hoy en día, pues, con toda esta eclesiología que nos propone el Papa Francisco y con todo lo que tiene que ver con la asamblea eclesial, el término sinodalidad se ha colocado de nuevo en el escenario eclesial. Pero tenemos que reflexionar sobre todo que estamos llamados a vivir un espíritu sinodal. Y el espíritu sinodal pasa por tener actitudes sinodales como cuerpo y como iglesia comunitaria que somos. Por ejemplo, actitudes sinodales, la actitud de la escucha. Cada día nosotros desarrollar esa capacidad de escuchar al hermano y a las personas que caminan con nosotros. Y eso debemos hacerlo en todos los niveles eclesiales, en las parroquias, en las diócesis, en los movimientos, en las pequeñas comunidades. Desarrollar esa actitud de la escucha. Y la sinodalidad nos invita también a la escucha, pero también una escucha ¿para qué? Para el discernimiento comunitario. También para establecer planes juntos y para ejecutarlos juntos. Ese es como ese deseo que nos está proponiendo el Papa Francisco en esta nueva eclesialidad. Y hay que hacerlo desde lo más pequeño. Como digo nuevamente, actitudes sinodales. Caminar juntos implica ir al paso de los demás. Ir también reconociendo que hay algunos que van a un paso más rápido, hay otros que van a un paso moderado y otros a un paso muy lento. Pero siempre con el espíritu del Evangelio tratando de ir en armonía e ir como pueblo de Dios. La sinodalidad también nos recuerda toda esta experiencia ministerial. Somos un pueblo de Dios con diversos ministerios y el Espíritu Santo ha derramado sobre el pueblo de Dios diversidad de carismas. Esos carismas en unidad con el discernimiento de los pastores de la iglesia, pues cada día tienen que enriquecer la construcción del pueblo de Dios. Enriquecer esa construcción y favorecer los valores del reino. entonces es así donde no nos vamos a chocar los carismas sino que por el contrario los vamos a colocar en comunión y en unidad para que la iglesia florezca, crezca y de los frutos que nuestro Señor Jesucristo quiere para estos tiempos postmodernos. Primero que todo siendo nosotros los primeros en ser comunidad, en saber que mi hermano me necesita y yo necesito a mi hermano, en dejar a un lado esos resentimientos, esas, todo aquello que nos separa de esa comunidad, de esa unión con mi hermano y tener en cuenta que mi hermano es el mismo Cristo que está con nosotros. La iglesia me ayuda a que nosotros sigamos sirviendo al Señor y que los carismas que tenemos sean desarrollados y que nosotros sepamos que si descubrimos un carisma no somos, eso no es de nosotros, es el Espíritu Santo el que nos pide que trabajemos con esos carismas y gracias a la iglesia nosotros hemos sido y somos diferentes a lo que éramos antes de estar dentro de la iglesia. La iglesia me ha servido en muchas ocasiones especialmente en que la he conocido porque la iglesia es muy poquitico lo que nosotros conocimos o conocemos de la iglesia pero en estos momentos la iglesia nos ha mostrado el verdadero camino y que tenemos que seguirlo y ayudar y estar con los demás. sentirnos corresponsables y aportar nuestro carisma esto es la sinodalidad el caminar juntos ese descubrir redescubrir la alegría de caminar como pueblo de Dios creo que es muy importante la unidad sentirnos unidos la comunión pero dentro de la diversidad desde mi ser de religiosa aportar mi carisma toda la vida consagrada pues tenemos varios carismas somos esas ramitas de la iglesia que aportamos y embellecemos nuestra iglesia desde nuestro propio carisma yo como religiosa angélica es el consuelo en la soledad el escuchar el acercarme a estas personas que más necesitan pero sentirme parte como unión unión entre todos mis hermanos me parece que es ahí ese enriquecimiento no es apagar carismas sino llegar a esa comunión dentro de nuestra diversidad a mi me parece eso como muy muy importante respetar ese aporte de cada persona y sentirme parte no es que solo los sacerdotes solo las religiosas estamos enviados pues a evangelizar todos los bautizados desde nuestro propio ser somos corresponsables de llevar de llevar adelante la misión que Jesús nos enseñó y dar a todos los pueblos y llevar bautizarlos en mi nombre y creo que allí tenemos una tarea bien grande el poder ayudar hay una falta de cultura religiosa de conocimiento de Dios que creo que todos los bautizamos estamos llamados a ese reto llegar al hermano que camina junto a mí y hacerlo sentir parte corresponsable todos tenemos que aportar esa semillita desde nuestra sencillez desde lo cotidiano entonces yo pues allí es donde siento esa alegría del evangelio que se ha